El conflicto que enfrentan las más de 600 hectáreas de la isla de La Palma en Michoacán se definirá con el resultado de los 17 juicios que actualmente existen en tribunales agrarios, informó José Carlos Campos Murillo, delegado de la Procuraduría Agraria en la entidad. Ante los tribunales se está dirimiendo la controversia que hay interpuesta de parte de varios ejidos, comisariados ejidales, unos están en el estado de Guerrero y otros están en el estado de Michoacán. Estamos trabajando en forma coordinada. En entrevista, Cruz López Aguilar, Procuraduría Agrario Federal, mencionó que el conflicto que inició con la invasión de los terrenos al no respetarse la expropiación se podrá resolver solo con la conciliación entre ejidatarios y gobierno. Nos va a respaldar el señor gobernador para establecer un trabajo de conciliación, porque aparte la problemática está complicada, porque además hay como unos 7 juicios en esa área y hasta donde yo sé, uno o dos amparos también interpuestos. De las más de 600 hectáreas que componen el complejo de la isla de La Palma, ubicada en el puerto Lázaro Cárdenas, 405 están actualmente libres. El resto es donde se han asentado nuevamente los ejidatarios. Para Acuasar TV, Sandra Saenz.